META UNIVERSE Algunas personas dicen, si no pones árbol de navidad en casa, no entra la navidad. Vamos a descubrir un poco el origen de este símbolo y lo que significa. ¿Es acaso algo meramente decorativo? Vamos a descubrirlo en META UNIVERSE. El árbol de navidad es un pino decorado con diversos adornos y luces, cuyo significado se relaciona con el amor eterno de Dios y el nacimiento de Jesucristo. El significado del árbol de navidad fue atribuido por San Bonifacio hacia el siglo VIII, quien eligió el pino por tener hojas perenes, pues viven tanto en invierno como en verano. Por ello, es considerado un árbol de la vida. El árbol de navidad tiene un significado religioso. Por un lado, se asemeja al árbol del paraíso del que comieron Adán y Eva, introduciendo el pecado original. Por otro, anuncia la llegada del Mesías, quien representa el verdadero árbol de la vida, que borra el pecado y trae la reconciliación. Así, este símbolo cristiano pone en relación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora vamos a descubrir el significado de cada uno de los adornos de este símbolo. Estrella Simboliza la estrella de Belén, astro que guía a los tres reyes magos hasta el Jesucristo. Se coloca en el tope del árbol. Ángel Algunas veces, la estrella de Belén es sustituida por un ángel ricamente ataviado. Este representa el ángel Gabriel, que anuncia el nacimiento del Mesías. Las luces son la representación de la luz de Jesucristo, la que trajo al mundo con su venida. Es decir, remiten al misterio de la noche buena, cuando Jesucristo llega al mundo trayendo la luz de una nueva esperanza. Las esferas de colores representan los dones que Dios entregó a los hombres. Se cuenta que inicialmente había sido decorado con manzanas, como símbolo de las tentaciones de las que Cristo nos vino a redimir. Lazos y espumillones Símbolos de la unión familiar y de la alegría. Las piñas son los frutos del árbol de Navidad. Adornos variados cumplen una función decorativa. Sin embargo, como son de libre elección, las personas pueden atribuirle un significado particular. Pueden usarse campanas, lágrimas de cristal, flores, soldaditos, juguetes, peluches, bastones de caramelo, fotografías familiares, entre otras cosas. Los regalos de Navidad, al pie del árbol, tienen un profundo sentido cristiano. Recuerda que todos los bienes que reciben los seres humanos provienen de Jesucristo, el árbol de la vida. El color verde del árbol es símbolo de la vida y la esperanza, mientras que la punta del árbol señala las alturas celestiales. En la actualidad, el árbol de Navidad puede ser natural. Un pino, o un abeto, o artificial. Los pinos artificiales suelen ser de plástico o materiales sintéticos que amulan un árbol auténtico. El origen del árbol de Navidad se remonta a la Edad Media. En efecto, se considera que resulta de una adaptación del árbol de la vida. O árbol del universo, originalmente era representado por un fresno. Deja tu comentario, suscríbete, comparte y dale like a Meta Universe.